Me vio bien, no como a mí, que fue terrible, estuve en mi enfermo, pero ya estoy bastante mejor. Bueno, hoy día vamos a hacer lo que corresponde al tema de meninjes, que es un tema, otra vez, bastante, bastante rápido, y lo vamos a hacer probablemente en menos de una hora. Como siempre, hay que agradecer al doctor Merejil, que estuvo a cargo del curso, pues, hasta el ciclo pasado. Muy bien, muchachos. Entonces, tengo que hacer una aportación, hoy día no tengo el wey con el pad para hacer dibujitos, así que voy a trabajar con mi mouse, así que va a estar medio raro esto, pero vamos a darle, no se preocupen. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué cosas son las meninjes? Las meninjes no son nada más que el tejido conjuntivo que está rodeando a todo el sistema nervioso central. Entonces, voy a poner aquí, tejido conjuntivo, ¿ya? Que rodea, vamos a poner con la flechita, al sistema nervioso central. Entonces, las meninjes pueden ser de dos tipos, o se clasifican, ¿no? En dos grupos. Las paquimeninges, bueno, la paquimeninge, acá, paqui, y paqui, ¿qué significa? Duro, ¿no? Como los paquidermos, que tienen la piel dura, ¿no? Entonces, paqui, meninjes, vendría a ser facilito. Si es paqui significa duro, entonces, la dura madre. Acá no hay mucha ciencia. Dura madre. La tuya madre. Muy bien. Y la dura madre, muchachos, ¿qué cosa es? Es tejido conjuntivo, pero tejido conjuntivo denso. Por eso es paquimeninge, por eso es dura madre, porque es tejido conjuntivo denso. Y luego tenemos al otro grupo, que son las leptomeninges. Leptomeninges. Muy bien. Y la leptomeninge es fundamentalmente, bueno, está constituido por dos, ¿no? Tenemos acá una pichita, ya está. ¿Qué viene a ser? ¿Quién es? La aracnoides. ¿No? Claro, muchachos. Todo está con el mouse, así que tengan el paciente. Aracnoides. ¿Y viene a ser quién otro? La pía madre. La pía madre. Entonces, estos dos de aquí, tanto la aracnoides como la pía madre, ¿qué cosas son? Son tejido conectivo laxo. ¿Ya? Entonces, recapitulando, las meninges no son el tejido conjuntivo del sistema nervioso central y pueden ser de dos tipos. Paquimeninges o leptomeninges, ¿no? La paquimeninge, ¿quién es? La dura madre, porque paqui significa duro. Dura madre. ¿Ya? Y es tejido conectivo denso. Mientras que, acuérdense, el leptomeninges con L del azo, ¿ya? Tejido conectivo el azo, son de dos tipos. Aracnoides y la pía madre. Entonces, a grandes rasgos, esto es todo. Acabamos la clase. No, mentira. Vamos a hablar de cada uno de ellos, este, posteriormente. Entonces, la dura madre, o la paquimeninge, como ven aquí, es la capa más externa, ¿no? De las meninges. Luego le sigue por debajo la aracnoides, ¿no? Y hay que tener en cuenta algo, muchachos. Este, el espacio, o sea, básicamente, la dura madre está íntimamente relacionada con la aracnoides. No hay espacio subdural, no existe. Entonces, voy a poner acá. Subdural no existe. De que se puede ver en algunos preparados histológicos por artefactos, sí. Pero el espacio subdural como tal, ¿ya? No existe. ¿Por qué? Porque está íntimamente pegado la dura madre con la aracnoides. No existe. No existe. Muy bien. Entonces tenemos la dura madre, luego tenemos la aracnoides, y, por último, la capa que está más internamente relacionada tanto con el mebro al final como con el encéfalo, es la pía madre. La pía madre está pegadito, pegadito, pegadito a nuestros órganos. Muy bien, muchachos. Entonces, esta es la estructura general de todo lo que vamos a ver hoy día. Tomen su captura de pantalla y vamos a seguir. Muy bien. Entonces, seguimos, muchachos. Si tienen alguna duda con lo que estoy escribiendo aquí, me preguntan, porque entiendo que usualmente mi letra es fea, y ahorita con el no, probablemente sería peor. Entonces, seguimos. Muy bien. Entonces, como siempre, muchachos, una imagen esquemática y una imagen de la vida real. Al izquierdo tenemos nuestra imagen esquemática, donde se ve bonito. Esta es la representación de las meníces encefálicas. Tenemos aquí el cráneo, el huesito, hasta nuestro cráneo, y por debajo del cráneo, la dura madre, que es esto que se ve aquí, hasta acá, que está señalado con la flechita amarilla. Por debajo de la dura madre, en color verdecito, tenemos la aracnoide. Y esta aracnoide tiene debajo un espacio supraaracnoideo. Espacio supraaracnoideo. Y por debajo del espacio supraaracnoideo, y pegadito, miren acá, al encéfalo, o la meola final, ¿quién está? La pía madre. Ahora, se dice, no, como la pía madre y la aracnoide tienen un mismo origen, ¿no?, este, enverológico. Estas dos se colocan como pía aracnoide. ¿Ya? También lo conocen así. Muy bien, pero esta es en esquema. Y si nos vamos, muchachos, al preparado histológico, que tenemos aquí a la mano derecha, entonces vamos a ver. Acá obviamente no hay cráneo, porque esto es médula espinal, lo de acá es cerebrito. Ya, esto es médula espinal. La dura madre, como vemos, es la más externa de todas, ¿no? Está por afuerita, y es tejido conectivo dentro. Y por debajo, este delgadito que vemos acá, es la aracnoide. Como les había mencionado, normalmente, normalmente, entre la aracnoide y la dura madre, no hay separación. Pero en los preparados histológicos, por los métodos de preparación, por ahí algunos artefactos que hay, sí, se separan, ¿ven? Hay un espacio. Entonces, pero este espacio, normalmente, en las personas, no existe. Ya no existe el espacio sub-bural. Tengan eso siempre presente, porque les pueden preguntar. Muy bien. Como habíamos mencionado también, debajo de la aracnoide, hay un espacio, donde están todas las trabéculas, ¿no? Y eso se llama, espacio sub-aracnoideo, que está debajo del aracnoide, sub-aracnoideo. Y por debajo de la aracnoide, y del espacio sub-aracnoideo, va a estar la pia madre, ¿no? Esto de aquí, que está en íntimo contacto, en este caso, será con la médula espinal. Y en este caso, será con el encéfalo. ¿No? Son dos representaciones distintas, pero que esquematizan, básicamente, lo mismo, que son las capas. Muy bien, muchachos. Tomen una capturita de pantalla esto, y ahora vamos a empezar a ver, capa por capa. Muy bien. Seguimos. Ya está. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a hablar, capa por capa, muchachos. Y vamos a empezar, con la dura madre. ¿No? También conocía, como dijimos, como paqui, que voy a poner acá, solamente paqui, para que ustedes se acuerden. Paqui, que significa duro, dura, madre, de tejido conectivo, denso. Todo es con D, todo tiene que ver con duro. ¿Ya, muchachos? La dura madre, como lo estoy poniendo aquí, en este cuadrito, es una capa relativamente, de tejido conectivo, denso. Denso, denso, denso. La dura madre, hay que tener en cuenta, dos cositas. Esta sí, hay algunas diferencias, entre la dura madre, raquidia, y la dura madre, craneana. Si nos vamos, a la dura madre raquidia, ¿qué vamos a tener, muchachos? Que, la dura madre raquidia, está separada, del periósteo vertebral. Entonces, voy a poner acá, una S, separada, rayos, separada, bueno, acá está separada, ¿ya? En su cuadro lo apunta bonito. Del periósteo, vertebral. Ah, bueno, aquí se va a estar, perdón, muchachos. Ya está. Entonces, como les estaba diciendo, ¿no? La dura madre raquidia, está separada, del periósteo vertebral. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué otra cosita hay que tener en cuenta aquí? En la, este, dura madre raquidia, ¿no? O en el medio del espinal. Que este espacio epidural, ¿no? Que está encima de la dura madre y el periósteo, este espacio epidural, ¿no? Quiero que se orienten en el espacio primero. Imagínense su medio del espinal, recubierta, por sus tres envolturas, ¿no? La pía madre, la arachnoides y la dura madre, ¿no? Está envueltita, ahí la dura, este, la médula espinal. Y entre la dura madre, que es la capa más externa, y las vértebras, ¿no? Con su periósteo, hay un espacio. ¿Ya? Si se ubican bien, ¿verdad? Es como si tuvieran un tubito dentro de otro tubito, y queda un espacio entre esos dos. Entonces, ese espacio, que queda por encima de la dura madre, es el espacio epi, que se explica sobre, dural, ¿no? Sobre la dura madre. En este espacio epidural, muchachos, ¿qué cosas vamos a encontrar? Vamos a encontrar adipositos, ¿ya? O células adiposas. Adipositos. Y vamos a encontrar esta otra cosa, plexos venosos, ¿ya? Plexos venosos. Plexo venoso. Eso es lo que vamos a encontrar en este espacio epidural. Y luego, pues, tendremos la dura madre, con faragones, y la pia madre, íntimamente relacionada, al, este, a la médula espinal, en este caso. ¿Qué otra cosita, muchachos, hay que tener en cuenta, con la dura madre, raquidia, que emite unas prolongaciones, que van a, digamos, sujetar, o servir de elementos de sostén, para la duna espinal. ¿Se acuerdan cómo se llaman esos ligamentos, en forma de diente? Ya, le dije la respuesta. Exacto, muy bien. La dura madre, los ligamentos dentados, son prolongaciones de la dura madre. ¿Ya? Entonces voy a poner acá, ligamentos dentados. Para que no se olviden, cuando les pregunten, ¿de qué capa meningia proviene los ligamentos dentados? De la dura madre. ¿Ya? Y miren, ligamentos dentados, con D, dura madre. Ya saben, no se van a olvidar jamás. Muy bien. Eso es lo que corresponde, a la parte de la dura madre, de la nueva espinal. ¿No? Pero, si nos vamos a la parte ya del encéfalo, ¿no? La dura madre craniana, o encefálica, hay algunas diferencias. Ligamentos dentados. Ya. Hay algunas diferencias, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles? Aquí, en la dura madre craniana, ¿ya? Y, este, hacia acá, miren, la dura madre estaba separada del perióseo vertebral, y la dura madre craniana está íntimamente relacionado, o sea, voy a poner acá, íntimamente relacionado con el perióseo. Voy a poner acá, íntimo, perióseo. Está pegadito, pegadito al perióseo. Muy bien. Está pegadito al perióseo. Y, acá, este dura madre craniana tiene dos capas, ¿ya? Dos capas, voy a poner acá. Dos capas. ¿Cuáles son esas dos capas, muchachos? La primera es una dura madre, voy a poner acá, la de dura madre, la dura madre perióstica, dura madre del perióseo, así se llama, que es la parte más externa, la que está pegadita al cráneo. Y, como su mismo nombre lo dice, ¿no? La dura madre del perióseo actúa como el perióseo, el cráneo, cumple esa función, ¿ya? Entonces, acá no hay más que decir, y aquí hay que cosa, muchachos, podemos encontrar vasos sanguíneos también, ¿ya? Entonces, la dura madre en la parte cerebral tiene dos capas, ¿no? La dura madre perióstica, que es el perióseo, contiene vasos sanguíneos, y la otra es la dura madre meninja, ¿ya? Meninja. Dura madre meninja, ya está. Entonces, en la dura madre meninja encontramos, ¿qué cosa, muchachos? Fibroblastos, ¿ya? Pero estos fibroblastos tienen, este, algunas características con fibroblastos. Estos fibroblastos se caracterizan ¿por qué cosa, muchachos? Porque tienen citoplasma oscuro, citoplasma oscuro, y además tienen algunas prolongaciones que son alargadas. Ah, prolongaciones alargadas. alargadas. Muy bien. Por debajo o por dentro de la dura madre meninja, muchachos, hay una última capa, ¿no? que se llama, perdón, se llama la capa de células límites. Ya, antes de pasar acá, las células límites. ¿Y qué son estas células límites, muchachos? No son otra cosa que fibroblastos también. si estamos hablando de que todo esto es tejido conjuntivo, obviamente la mayor cantidad de células van a ser fibroblastos. Las células límites también son fibroblastos. Si ustedes revisan su bloom, ahí van a encontrar una imagen que representa más o menos esto de aquí. En el ROS, en realidad, hay muy poca información acerca de las meninges. Solamente hay, creo que, un par de párrafos de información y nada más. En el ROS sí está un poquito más detallado y hablan un poco más de cada capa meningia. ¿Ya? Entonces, ahí pueden buscar un poquito más de información al respecto. Pero en esta estructura hay un dibujito en el ROS, perdón, en el bloom, donde está, digamos, representado cómo es esto. Ahora, la dura madre craneal, muchachos, forma cuatro tablites, ¿no? ¿Qué son cuáles? La abuela del cerebelo o la tienda del cerebelo o la os o la tienda del cerebelo, ¿no? Voy a ver qué pasó. La os del cerebelo, también, y la tienda del hipófisis. Creo que aquí había un lapsus mío, pero son estas acá. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muchachos. Tomen su capulita de pantalla y vamos a seguir. Muy bien. Muy bien, seguimos entonces. Otra cosita que hay, que mencionaron muchachos, respecto de la dura madre, ¿qué cosa es? Que dentro de la dura madre, ¿no? O sea, si este es nuestro cráneo, ¿no? Esto que está en blanquito es nuestro cráneo, esto de acá es nuestro cráneo, ¿no? Por dentro, esto que está medio en plumito, es la dura madre. Y dentro de la dura madre hay unos espacios que están aquí representados en azul, ¿no? Y estos espacios están revestidos, ¿por qué? Por endotelio. Esto que pueden poner acá, tienen endotelio. Endotelio. ¿Y qué cosa es endotelio, se puede, muchachos? Es un epitelio simple plano. Entonces, hay endotelio en el cual van a, este, va a fluir la sangre que regresa desde el cerebro. ¿Cómo se llaman estos espacios que están revestidos por el endotelio? Bueno, ahí está, su nombre mismo lo dice, son senos venosos. Son los senos venosos. Entonces, si les preguntan, muchachos, ¿en qué capa de las menillas encontraremos los senos venosos en la dura madre? ¿Ya? Son los senos venosos. Y básicamente, la función de los senos venosos es esa. Es recoger la sangre que viene desde el encéfalo para luego sea drenada posteriormente hacia donde corresponda. Pues en este caso son las jugulares. Muy bien. Bueno, y tenemos varios senos, pues, ¿no? A nivel encefalio. El seno solitario inferior, el seno recto, esto ya lo habéis visto en anatomía, supongo, ¿no? El seno superior, el seno cavernoso, el seno transverso, el occipital, y el sismo de... Esas son todas las escenas, pero... Muchachos, ¿me escuchan? Hola. Me parece como que hay error en conexión. ¿Sí pueden escucharme? Ya, bacán, bacán. Chévere. Ya, entonces, ¿en qué estábamos? Ya. Entonces, dentro de la dura madre, como les está diciendo, había estos espacios que están revestidos por endotelio, que son los senos venosos. Y hay varios, varios senos venosos, ¿no? Como ya habrán visto en la parte de anato, ¿no? Los senos sagitales, el seno recto, el seno inferior, el seno cavernoso, el seno transverso, el seno occipital, y el simulero, ¿no? Entonces, aquí la pregunta, ¿cuál podría ser? ¿En dónde se encuentran, o en qué capa meningia se encuentran los senos venosos? Están en la dura madre. Oye, muchachos, una captura de pantalla está de aquí, y vamos a seguir. Ah, creo que hay una pregunta. Ah, ya, Carlos, me estás preguntando por los plexos venosos que mencioné hace un momento. Ya, no, lo que pasa es que los plexos venosos que te mencioné hace un ratito estaban en la parte de la médula espinal. cuando, lo que pasa es que la dura madre que envuelve la médula espinal no guarda relación con el periodo osteo, son dos estructuras separadas. Entonces, en ese espacio que queda, ¿no? En ese espacio epidural que está por encima de la dura madre, ahí en ese espacio había dispositos donde había plexos venosos. Los plexos, ¿qué cosas son? Son redes interconectadas de bajo sanguíneo. Entonces, ahí, los senos venosos son otra cosa, son dilataciones o espacios que están revestidos por endotelio donde hay acúmulos de sangre, ¿ya? Como veis aquí. Entonces, y estos están dentro, dentro, dentro de la dura madre. Los plexos venosos que mencioné hace un rato están por fuera, en el espacio epidural, pero del medio espinal. Ah, ya, ya no te preocupes, Carlos. César, el espacio epidural es virtual. Claro, lo que pasa es que no existe en realidad el espacio subdural. Cuando hay hematomas o hemorragias, y eso lo van a leer en su Bloom y se dice hematoma subdural, ¿no? Porque parece que estuviera debajo de la dura madre. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en realidad, voy a volver un ratito acá, lo que pasa es que en realidad esa sangre se acumula aquí, en este espacio, en el espacio de las células límites, ¿ya? Entonces, lo correcto no sería llamarlo hematoma o hemorragia subdural, sino intradural, porque está todavía dentro de la dura madre. El espacio entre dura madre y aracnoides no existe. Se puede ver, sí, en los preparados histológicos, como había mencionado aquí, ¿no? Acá parece que hubiera un espacio, pero esto de aquí es producto de la misma preparación de la muestra, es un artefacto, esto en la vida real no existe, ¿ya? Es como la retina, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? La retina normalmente no debe estar separada, pero en las preparaciones de ojo que vimos la clase pasada o hacer dos clases, sí podía separarse, ¿no? Pero es por efectos de la misma preparación de la muestra, son artefactos, pero no es que existan normalmente. Muy bien, muchachos. Entonces, tomen una captura de pantalla a esto de aquí y vamos a seguir. Listo. Ya está. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a hablar de la segunda capa, que es la capa que correspondía a las aracnoides, ¿no? Entonces, las aracnoides ya está dentro de las leptomeninces, ¿no? Lo habíamos mencionado hace un ratito. Y las lepto, ¿no? Por la I, se van a acordar, es tejido conjuntivo taxon. Ya, bueno, acá no aparece, pero es una lámina de gada, tejido conectivo, acá debe ser laxo. Ya, que está juntito, juntito, juntito a la dura madre. Voy a poner laxo, para que no se olviden. Muy bien, muchachos. Entonces, aquí, en las aracnoides, al igual que en la, en la capa cerebral de la dura madre, tenemos dos capas. dos capas. ¿Y cuáles son esas dos capas? Ahí ya les voy a decir. La primera capa, ¿cuál es? Es una capa que es externa, ¿ya? y está formada ¿por qué? Está formada por, este, células que están unidas de forma estrecha, ¿no? bien, bien, bien agrupadas. Y eso se conoce como la barrera aracnoidea. Barrera aracnoidea. Y si nosotros queremos verlo en el graficito que está en la mano izquierda, será esto de aquí. Esto de acá será nuestra barrera aracnoidea. Esto de aquí. ¿Y cuál es la otra capa? Porque acá solamente vemos una, parece, ¿no? ¿La otra capa cuál es? La otra capa, muchachos, es la de las células aracnoideas trabeculares. Es la capa interna. Voy a poner acá células aracnoideas trabeculares. No, o sea, si estoy diciendo que son trabeculares, obviamente, ¿no? Son las que forman las trabéculas, ¿no? Que es esto que tenemos acá. Esa es nuestra segunda capa. Las trabéculas. Esto de aquí. Esto de acá. Entonces, ¿qué cosas vienen a hacer las células aracnoideas, muchachos, una vez más? Si estamos en tejido conjuntivo denso, no son otra cosa que fibroblastos que han sido modificados. Son fibroblastos modificados. Ya, para que no se olviden. Fibroblastos. Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosita, muchachos, hay que recordar acá? Vamos a recordar que en el espacio superacnoideas, ¿se acuerdan qué cosa había, muchachos? ¿Se acuerdan qué había por ahí? Acá voy a dar sus respuestas. Exacto. Muy bien, muchachos. El líquido cefalorraquidio. ¿Y en dónde se producía, ¿se acuerdan? Desde la primera clase, creo, o la segunda. ¿Se acuerdan en dónde se producía el líquido cefalorraquidio? Claro, muy bien. Claro, en los plexos coroideos. Exacto. Muy bien, muy bien. Sí se acuerdan, sí se acuerdan. Ya está. Exacto. Entonces, tomen una capturita de pantalla a este diapo y vamos a seguir con lo que sigue.